En el lanzamiento de Plan Navidad, el mejor regalo es tu vida, que va directamente encaminado a tres componentes, que es el cuidado de tus pertenencias, el cuidado de la vida y el cuidado de tus seres queridos. Tenemos alrededor de 3.000 hombres que se van a dedicar directamente a todo el trabajo de actividades de Navidad, como el sector bancario, el sector comercio, puntos estratégicos como el centro de la ciudad, centros comerciales, vamos a hacer unos trabajos directamente encaminados a garantizar la seguridad de todos los caleños y todas las personas que habitan en el área metropolitana de Cali. Con esto es una ayuda muy importante que nos envía la Dirección General de un apoyo de alrededor de 1.000 hombres que van a estar directamente enfocados a todo el tema de seguridad en Navidad. Además de eso, alrededor de 2.500 hombres y mujeres también que van a apoyar los próximos festivales, como lo que es el Petronio Álvarez y nuestra Feria de Cali. Queremos tener un diciembre, una Navidad donde las personas ejercen el diálogo, evitar hechos de intolerancia y sobre todo poder llegar a conocer los casos de todos los ciudadanos de Cali para poder así garantizar esa seguridad que nos piden y nos exigen nuestros ciudadanos. Para nosotros es un placer, ¿verdad?, mostrarnos todos nuestros componentes institucionales, disponibilidad total de toda la policía durante todo este mes de diciembre y sobre todo actividades que el año pasado no se pudieron realizar por el tema de la pandemia. Este año la gente pueda salir a la calle y poder tener esa tranquilidad para sus compras, sus actividades de novenas, sus actividades de fiestas, de cenas navideñas y de Año Nuevo. Y aquí directamente la responsabilidad de seguridad por parte de todos nosotros, hombres y mujeres de la Policía Nacional de Colombia.